Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro, el acalorado Boro, y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV, un vídeo que no va a ser linuxero, pero sí geek. ¿Y por qué? Pues nada, me he cambiado de compañía de internet, telefonía móvil, etcétera, etcétera. Tras el salto os explico por qué. Bien, para poner un poquito en antecedentes, como sabréis estaba en Orange debido a la absorción por parte de esta misma de Amena, que era donde estaba antes. Bueno, no me ha satisfecho el contrato de Orange en la tarifa Basic o Life Basic o algo así. Bueno, no sé, me da igual. En todo caso, no me parecía que el precio estaba acorde con otras ofertas que habían en el mercado y sobre todo con las prestaciones. Tenía 100 MB simétricos, ahora son dos viviendas, con lo cual tengo que repartir internet entre ambas. Entre otras cosas por cuestiones de sostenibilidad, miremoslo por ahí también, porque he estado viendo movimientos colaborativos de gente compartiendo conexión y todo esto, lo cual me parece fantástico. Pero bien, en este caso, router arriba, router neutro abajo y un único contrato. Bien, necesitaba un poquito más de todo, prácticamente. ¿Por qué me he cambiado? Pues porque en Simio sí que he encontrado la escalabilidad que falta en estas grandes compañías matrices, es decir, Orange, Movistar, Vodafone. Siempre tienen sus OMVs que, por cierto, van uniéndose, desapareciendo, parece que se está aglutinando todo de nuevo, pero sí que es cierto que sí que tienen una mayor escalabilidad, mayor variedad de tarifas. En el caso de Simio esto llega al extremo, es decir, tú puedes configurar tu propia tarifa, punto. Entonces, con los minutos que quieras, si no necesitas llamar mucho, pues puede ser interesante una opción con un determinado número de minutos, llamadas ilimitadas, la cantidad de internet en el móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente es muy interesante. Bien, luego los precios. Los precios han dado un pequeño ajuste, estas OMVs, y ciertamente me resulta mejor. Para que os hagáis una idea, antes tenía 50 gigas compartidos entre tres líneas, más 100 megasimétricos de internet doméstico en casa, con 46 euros. Bien, ahora tengo por 40 euros, 40 euros, una línea, tres líneas con llamadas ilimitadas, una de ellas con 4 gigas, otra con 12 gigas y otra con 20 gigas. La de 12 gigas es la mía, tengo suficiente. La de 4 gigas es porque siempre es un dispositivo que siempre está conectado a Wi-Fi, entonces no es necesario. Aparte, con Simio tenemos otra característica, como es la de poder sumar el internet no consumido durante el mes anterior. Y esto se actualiza cada tres meses, ¿vale? Es decir, a los tres meses ese primer internet no consumido desaparece y se suma el siguiente. No sé si me explico, pero luego lo veréis bien. Eso para mí resulta importante, porque creo que ninguno de los tres llegamos al límite de datos, ¿de acuerdo? Bien. Internet 300, ¿por qué? ¿Por qué entonces? Bien, porque necesitaba una rapidez importante en el cambio y al final todo ha quedado en un cambio de router, aprovechando la misma instalación y dando el servicio inmediatamente, con lo cual no he tenido ningún momento de carencia. Bien, ¿cómo va la fibra de 300 megasimétricos, boro? Pues muy bien, muy bien, muy estable. Todo lo que venga de fibra óptica es muy estable. Sí que he notado un poquito menos de estabilidad que con los 100 megasimétricos. Esto es algo normal, pero oye, que muy bien, muy bien. Tengo bastante más potencia, se nota, puedo consumir contenidos que antes me costaba bastante consumir en cuanto a altas resoluciones, 4K, etcétera. O sea que muy bien, estoy muy satisfecho como lo estuve la vez anterior que estuve en Simio. Estuve muy satisfecho ahí. Os voy a mostrar su página web y cómo se seleccionan las diferentes modalidades o cómo puedes configurar a tu gusto una tarifa. Bueno, pues ya estoy por aquí y vamos a ver la página web de Simio. Vamos directamente, sin más preámbulos. Vamos a Simio, Simio, no sé, cada uno lo dice de una manera. Voy a colocarme por aquí. Vale, bien, no entro en mi área personal. Bien, como veréis, está todo conformado por deslizadores. Bueno, así, le regalan 30 gigas este verano para una línea. ¿De acuerdo? Así que genial. Bien, fibra simétrica. Tenemos la opción de 100 megasimétricos, 300 y 500. No tenemos teléfono fijo. Es algo que he renunciado a ello porque ya había caído completamente en desuso, pero es que además el bombardeo publicitario, aún estando en la lista Robinson y tal, ha sido infumable hasta el punto que acabé apagándolo y hemos estado como dos o tres años sin teléfono fijo y sin ningún problema. Así que hemos desechado el teléfono fijo. ¿De acuerdo? Gigas acumulables. Vamos a ver aquí qué dice. Si un mes te sobran gigas de tu bono, no los pierdes, sino que se acumulan automáticamente para que puedas usarlos durante tres meses. ¿De acuerdo? A una y otro. Aquí tus gigas duran el triple. Así que fantástico. Bien, en móvil, ¿qué tenemos? Tenemos opción de 100 megas, que esto, pues bueno, sería únicamente pues para mensajería suave, muy, muy suave y poco más, ¿no? Algo que no es usual. Y podemos tener, fijaos, 120 minutos de llamadas o ilimitadas. En ilimitadas podemos elegir cualquiera de estas opciones. Vamos a ver aquí qué dice. Bonos de datos, consumo nacional, tatara, tatara. Vale, no has tenido el bono. Vale, podéis contratar bonos, etcétera, etcétera. Los voy a hacer. Y luego la fibra, ¿vale? Fibra 100, fibra 300, fibra 500. Este es el modelo que tengo yo. Bien, voy a añadir. Nos vamos a la cesta. Tu cesta está vacía. Ver tarifas. Bien, voy a hacer una... voy a intentar hacer una simulación, pero me está mareando, ¿vale? Añado a la cesta. De acuerdo. Y nos venimos a la cesta. Bien, tenemos fibra 300. Por tener una tarifa de más de 7 euros mensuales, se reduce de 26 a 22 euros. ¿De acuerdo? Bien. Y una línea móvil. Entonces voy a añadir una línea con ilimitada así 4 gigas, que es mi caso. Y una ilimitada con 12 gigas, que también es mi caso. Vale, ahora sí. Ahora sí que lo tenemos. Como veréis, el precio es 40, con impuestos incluidos. ¿De acuerdo? Bueno, no se refiere a esto en concreto, pero sí, los impuestos están incluidos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 40 euros. Me parece una buena cifra y ya os digo que, bueno, pues que funciona todo muy bien y que desde luego merece la pena. Yo estoy muy contento. Ah, por cierto, también hay un... voy a vaciar la cesta. O sea que hagamos una barbaridad. Parece que le cuesta un poquito. Parece ser que han registrado un aumento de clientes enorme. Y parece ser que eso está llevando atrasos en... está teniendo problemas en su web. No sé muy bien por qué, pero bueno. Bien. Preguntas frecuentes. Invita a un amigo. Esto es una promoción. Hasta 20 euros más 3 gigas por amigo. O sea que está muy bien. ¿Cómo invitas? Bien. Contrato con portabilidad. Si queréis podemos... podemos hacerlo, ¿eh? No tengo ningún problema. Lo ponéis en los comentarios si pensáis en cambiaros, oye, y hacemos el arreglo. Porque tanto él, el amigo que se apunte a sí mío como yo, nos llevaríamos un descuento. Así que me parece muy bien. Bien. Contrato con portabilidad. Tú te llevas 20 euros. Él se lleva 10 euros. Más 3 gigas. Con número nuevo. 10 y 10. 5 y 5. 20 y 10. Fibra. Invitado. ¿Vale? Entonces tiene un sistema de... no sé... pues de... de... ¿cómo lo diría yo? De invitación. ¿De acuerdo? Para nuevos clientes. Así que... nada. Yo ya os digo. Estoy muy contento. Quizá en el futuro vuelva a cambiar. No lo sé. Veremos en su caso. Pero... vamos, que sí. Que estoy muy satisfecho. Así que... nada. Os dejo con las conclusiones finales. Venga. Bien. Como habréis visto, estoy muy contento. Muy contento porque no me ha ocasionado absolutamente ningún problema. Os he de decir que en el cambio todo han sido buenas comunicaciones a través de entre SMS y correo electrónico, tanto por parte de Simio como por parte de Orange, a los cuales tengo que agradecer la ausencia absoluta de problemas. Creo que han llegado... que lejos han quedado los tiempos aquellos con... en los que te tenías que pelear y te colocaban una oferta que en este caso nunca ha bajado el precio. Sí que ha aumentado las prestaciones una contraoferta de Orange, pero nunca ha bajado el precio. Y era algo que también me interesaba bastante. ¿De acuerdo? Así que... estoy muy satisfecho. En Orange hay que devolver el router. Recordadlo. Hay que devolverlo. Hay compañías que no... vamos, haciendo un bastante caso omiso a la sostenibilidad, pues van poniendo routers y routers y routers y routers y... Obviamente hemos aprendido a movernos entre la selva que ellos mismos han ocasionado. ¿De acuerdo? Así que... que no os importe cambiar cada año, que no supone absolutamente ningún problema. Mandan las tarjetas a casa, la atención telefónica fantástica y el periodo de facturación, en mi caso, va del día 20 al día 20. De día 20 al día 20. ¿De acuerdo? Con lo cual también estoy... nada que objetar. Me es indiferente. Y lo dicho, 40 euros. Así que nada. Merece la pena. Es aconsejable. Yo, en Simio, siempre he estado bien. Y realmente creo que hay muy pocos casos en los que haya detectado problemas importantes. Es de estas pequeñas compañías que tienen su trabajo muy bien estructurado. Su política y dinámica también ya es veterana. Está muy pulida. Y yo creo que es un buen lugar donde acudir. Sobre todo, fijaos en algo importante. Y es que tengáis acceso a la fibra óptica. No contratéis nada que no sea fibra óptica. ¿De acuerdo? Sea de la compañía que sea, si me apuráis. Pero en el caso de Orange os digo que va especialmente bien. Por lo menos en la experiencia que yo tengo. ¿De acuerdo? Venga. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Seguro que se me habrá quedado algo. Pero si queréis consultarlo, lo vemos. Me lo ponéis en los comentarios. Y me cuesta. Sabéis que me cuesta bastante. Pero intentaré responderos. Muchísimas gracias a todos y todas. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chau.